Que onda este mi nombre es Adan y voy a botarle otro chiste Bueno pues, esta era la vez que un señor iba por la calle y que mira a un perro y SASH que atropellan al perro Y que va y que lo levanta y que se lo lleva un policía, mire policía, atropellaron a este perrito Y al policía no le importaba a él Y dice, mire atropellaron a este perrito Y al policía ahí, y Kiritamarri se le dice, mire que atropellaron a este perrito Y ya el policía grita y enoja Oh, que quiere que haga, que se lo entierre Y dice el señor, ah pues si, pero que hacemos con el perrito Peace